La gimnasia me dio la felicidad, me dio todo se hace con paciencia y que con paciencia todo nos da resultados. Bueno, hola, me llamo Rosario Gramajo y pertenezco al club de gimnasia Catamarca. Hola, soy Ángel Rivera. Hola, soy Simona Nicola, tengo 12 años. Hola, soy Lázaro, tengo 8 años. Bueno, practico acá en el club hace 10 años. Desde hace un año. Este año se cumple de los 5 años que entreno en este club. Vengo hace 6 años, estoy entrenando para ir al sudamericano. Estoy en categoría nivel A1. Estoy en A1 que es un nivel un poquito más bajo de elite. Estoy en la categoría 11-12. Y bueno, tenemos muchas expectativas acá con mis compañeros, ingresar a nivel elite. Y si Dios quiere, puedo pasar elite e ir al sudamericano. Y tengo el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos. Bueno, para mí esto es todo. Me encanta y lo practico hace mucho tiempo. Y bueno, es hermoso. Es lindo y muy bueno porque hace muchos amigos. Mi papá hizo, me contó mucho de la gimnasia y yo me inspiré para empezar gimnasia. ¿Cómo te fue en Buenos Aires? Muy bien. ¿Ahora cómo te va a ir? Mejor.